Hoy con tristeza miramos los cuerpos sepultados de los caídos en nombre de la oscuridad Muchos quieren llorar, muchos quieren pisar, muchos quieren pegar la muerte de la oscuridad ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Es su estrella caer, fin lanzar los pies de un reino oscuro con una oscura fe Lo vivo de la fe, por si desayarte y ira es un poder Hoy puedo saber que la brisa de ayer me da mis fuerzas No es mi tiempo, pero perdié el control Me encuentro en mi sol Hoy con tristeza miramos los cuerpos sepultados de los caídos en nombre de la oscuridad Muchos quieren llorar, muchos quieren gritar Muchos quieren el monstruo para una vez Muchos quieren llorar Muchos quieren gritar Hoy puedo saber que la brisa de ayer me da mis fuerzas No es mi tiempo, pero perdié el control Hoy Hoy Me encuentro Dolores Dos Muchos queremos el poco de esta fe, pero no nos atrevemos a confrontar cada uno de los misterios de esta vida. Muchos dudos hoy escritos, pero pocos somos los entendidos. Todos veremos esa gran duda, todos hemos sido engañados. Todos nos preguntamos si esto servirá, pero sin embargo no nos ocultarán. Todos somos víctimas, todos somos esclavos. Todos somos víctimas, todos somos esclavos. Hoy puedo crecer que la risa de ayer me da mis cuentas. No estoy solo, pero perdí el cuantón. Hoy me encuentro en mi corazón.